Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Esú! ¡Esú! ¡Aguanta voy a la marea y construí una paella! ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera a agarrar. Entramecí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez la vente paella. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver, mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua tan restaurante! ¡Había subido la marea! hay que hacer lo que se hace para ahora, con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla, llama a Sevilla que traigo un país y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando me cobró el tío la página y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy